¡Gracias por ver el video! 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 Yo, hay cosas que no he hecho, pero otras sí he hecho. Es más sabio presentarse ante el Señor como un pecador que busca misericordia, que como un justo que busca justicia. Correcto. Entonces yo rompí toda la ley. Y lo próximo, déjeme decirle esto, es interesante esto, y lo próximo que ocurre es esto, se dice una oración que está basada en Daniel 9, que se llama aljet shejatanu lefaneja. Jet es pecado, por el pecado que pecamos, aljet shejatanu lefaneja, ¿se acuerda de Peniel, panejas? Por el pecado que pecamos delante de tu rostro. Y hay toda una lista larga de pecados. Yo no los hice. Es más sabio decir que los hice, y en el sermón del monte los hice. Porque el que pensó, el que fue frío con su hermano ya hizo homicidio, el que pensó ya hizo adulterio, los hice. Entonces nos presentamos a Dios de esta manera. Y esto está basado en Daniel. Dice, hemos hecho, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. Es Daniel 9.5, es esto. En hebreo les digo esto, y después no les digo nada más. No, 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 no. Porque hay mucho material. En hebreo hay tres palabras para pecado. Esto en hebreo se dice, jatanu, avarnu, pashanu. Así es en hebreo el texto. Jatanu significa pecamos, avarnu significa pecamos, pashanu significa pecamos. Pero hay tres palabras para pecado en hebreo. Y aquí aparecen las tres. Jatanu, jet, es cuando yo rompo la ley y hago un pecado Avarnu, la palabra avarnu y la palabra avon Significa transgresión Jatanu, avarnu, pashanu Peshet significa pecado, de romper la marca ¿Qué es esto? Hay tres tipos de pecado, hay tres palabras para pecado Una es el pecado consciente Yo herí a alguien Yo maltraté a alguien, yo insulté a alguien Yo sé que lo hice, yo pequé Eso es Jatanu Pero hay cosas que yo hice, yo insulté a alguien Y yo me olvidé, yo no estoy consciente de esto Pero la otra persona se acuerda Eso es Pasharnu Son cosas las cuales yo no estoy consciente Pero me traen problemas todavía Imagínese que yo tengo una piedra Y agarro y tiro la piedra para atrás Y maté a alguien, le pegué a alguien Yo ni siquiera lo sé que lo hice Yo soy un asesino, ni siquiera lo sé Ese es el tercer tipo de pecado Hay cosas conscientes que yo sé De las cuales me puedo arrepentir Hay otras que yo me las he olvidado Pero me siguen trayendo consecuencias Alguien tiene un problema conmigo Aunque yo ni me acuerdo que lo ofendí También es un tipo de pecado Son las tres que aparecen aquí en Daniel Y la otra son cosas Que yo ni siquiera sé que hice Ni siquiera estoy consciente No es que me olvidé Yo ni siquiera sé que maté a alguien Soy un asesino Una familia se quedó sin padre Sin hermano, lo que sea Yo lo maté Pero yo ni siquiera lo sé Y de esos tres pecados Yo tengo que ser limpiados Y esto tiene mucho que ver Con el sermón del monte Porque hay cosas que yo Yo digo, yo no he pecado Sí que he pecado El Señor viene a nosotros Dice, si tu ojo te pone en problema Quítatelo ¿Quién puede tener el ojo entonces? Nadie puede tener un ojo Correcto Pero no quiere decir que andemos todos sin el ojo Quiere decir que la magnitud del pecado La santidad de Dios Y nuestra realidad Están tan lejos Que hay cosas que yo ni siquiera sé Y esto es lo que pasa aquí en Daniel 9 Pablo cuando está hablando al pueblo Describe el problema del pecado Que una persona puede haber vivido Sin cometer pecado todos los días de su vida Cosa que es imposible para ningún ser humano Solamente el maestro o el Cristo lo logró Pero dice, pero si una persona Ha roto, ha quebrantado una de las leyes Uno de los mandamientos de Dios Que eran 613, no solamente 10 Pero si ha quebrantado uno de los mandamientos Se hace trasgresor de todos Con esto ya está estableciendo De que no se trata de que si Yo solamente robé O solamente mentí O solamente ofendí a mi prójimo Pero no fui y le quité la vida a otra persona Sin embargo, la oración de Daniel Es una oración sabia Porque está pidiendo aún por los pecados Que él no entiende Fue el rey David quien dijo también Señor, perdóname de aquellos que Me son ocultos Que no recuerdo Que no conozco Que los cometí Pero es bien interesante Que de todos los profetas Fue Daniel El que se introdujo Y a pesar de cuando nosotros miramos No le encontramos ningún defecto Humanamente a Daniel Porque cuando yo miro el libro de Daniel Y como se habla de él Mismo Dios da testimonio de Daniel Cuando está hablándole al pueblo de Israel Le dice Si solamente se encontraren El pueblo Pero si encontraren Job Habla de Job, de Moisés y de Daniel Dice Solamente estas tres personas Podrían estar delante de mí Porque Daniel era una persona intercesora Clave Un hombre que sabía interceder por el pueblo Dice Si ellos estuvieran delante de todo Israel Solamente quedarían vivos Moisés Job Y Daniel Job intercedió por sus amigos Moisés intercedió por el pueblo de Israel En el capítulo que es 32 del libro de Éxodo Cuando Dios los iba a destruir Y Daniel intercede por el pueblo Cuando están cautivos en Babilonia Y no empieza Señor Hemos sufrido por 70 años aquí Hemos luchado Mira que nos hemos portado bien Etcétera No, no, no Empieza Señor Perdona el pecado del pueblo Perdóname a mí Y perdona a tu pueblo Ten misericordia de nosotros Qué interesante Es como Daniel introduce esta oración Toda del capítulo 9 Es algo precioso Qué bendición Y yo resumiendo Estoy mirando Lo lindo del amor de Cristo Lo lindo del sacrificio del Señor Por ejemplo Pablo le dice a los romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Daniel 9 Lo que estamos hablando Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Ahora Pero presenta el remedio Presenta a Cristo Jesús Romanos 3.23 Porque la paga el pecado es muerte ¿Verdad? Pero la ládiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Y lo lindo de esto Es que nosotros no podemos hacer nada Para alcanzar la gracia Y la misericordia de Dios Es Dios el que emprende Todo a favor de sus hijos De tal manera que dice El libro de los efectos Por gracia soy salvos Y esto no es de vosotros Es un don de Dios Qué lindo es esto Ahora Y Juan lo especifica más precioso En San Juan 1.11 y 12 A lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron Pero a usted A mí Los que le hemos recibido Nos ha dado El privilegio De la autoridad Del poder De ser llamados Hijos de Dios Que aunque nosotros quizás No conocemos toda la logística Del antiguo testamento De la cuestión tradicional judía Que se movían En los mandamientos de Dios Bueno Él dice Solamente acepta a Cristo Y todos tus pecados Van a ser perdonados Y el texto de oro Vemos como emprende Dios Esto a favor de nosotros Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigenito Para que todo aquel Que él crea No se pierda más Tenga vida eterna Y Pablo En Romanos 5.1 Lo especifica tan precioso Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Que precioso Que precioso Lo que Dios hace A favor de nosotros Por eso le digo Vale la pena Venir y aceptar a Cristo Vale la pena Escuchar la palabra de Dios Quizás no entendemos Muchas cosas Pero oiga El panorama tan grande Que se nos ha abierto A los estudiantes De la palabra de Dios Con la oración Que nos refleja De Daniel 9.5 Tan bonito Que nos lo ha explicado Nuestro hermano Snyder Oiga Venga Cristo Jesús Así es Así es Es un momento muy especial Que aquellos que no conocen Al Señor Jesucristo Le entreguen su vida Le den su corazón Díganle así Señor reina en mí O reina sobre mí Te entrego mi vida Te entrego mi voluntad Y el Señor Te recibe Él dice en su palabra Ninguno que venga a mí Yo le echo fuera Nuestro Dios es grande En misericordia Y una de las cosas Sorprendentes De su misericordia Para con nosotros Los gentiles Es que no conociendo La ley No teniendo un concepto Claro de la ley No fuimos creados en ella Aún con todo eso Dios extendió sus brazos A una humanidad rebelde Que desechamos la santidad Y desechamos al Señor Cada vez que se nos presentaba Alguna oportunidad Pero en este momento Dios está hablando A tu corazón Te está llamando Para tener comunión contigo El Señor quiere redimirte Como lo ha hecho Con millones y millones A través de toda la historia De su creación Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Amén Algo de hermanos Que el profeta Isaías Yo sé que nos hemos salido Un poco del caballo blanco Pero volveremos En el próximo El profeta Isaías Fue el que declaró Esta palabra Que Dios llamaría Al pueblo de Israel A celo Con un pueblo Que no era pueblo O sea Y luego agrega El apóstol Pablo Estas palabras Dice con un pueblo Ignorante O falto de conocimiento Falto del conocimiento De la ley Y esto es increíble Que de la misericordia De nuestro Dios Al pueblo gentil Que no teníamos Nosotros conocimiento Ni de la adoración Del culto De las leyes De los mandamientos De las reglas Absolutamente nada Vinemos a él Como personas que Reconocemos Que necesitamos salvación Que somos pecadores Como dijo el hijo pródigo A pesar de ser un judío Pero dice una oración clave Señor volveré Volveré a mi padre De donde salí Y le diré estas palabras Me confesaré Delante de él Padre he pecado Contra el cielo Y he pecado contra ti Y no soy digno De ser llamado tu hijo Pero recíbeme Como uno de tus siervos Que oración tan interesante Dicha de los labios De un judío Amén Algo muy interesante Porque para este tiempo De seguro que este muchacho Ya había recitado La oración de Daniel Del capítulo 9 Versículo 5 En muchas ocasiones Quizás en las sinagogas Así lo considero yo Seguramente Seguramente En realidad El pueblo de Israel El pueblo judío Es un pueblo de esclavos En Egipto No era ningún pueblo ilustre El Señor nos sacó Nos llevó por un desierto Al monte El Señor aparece Al pueblo de Israel En el monte Sinaí Y nos empieza a confrontar Con su gloria Nos empieza a confrontar Con su santidad Nos empieza a dar Sus mandamientos Casi nos destruye Casi nos destruye Porque éramos un par de esclavos Con malas costumbres Idólatras El becerro de oro Hicimos allí Casi nos destruye Moisés intercedió Por nosotros Pero allí en el monte Tuvimos tal confrontación Con la santidad de Dios Todo el libro de Levítico ¿Con quién el Señor es? Cuando salimos del monte Hermanos Salimos marchando Cuando usted lee Salimos con banderas Con trompetas Marchando Hermanos El pueblo de Israel En realidad Es un pueblo de esclavos Que fue transformado Por tener una confrontación Con la gloria de Dios Y la santidad de Dios Ahora nosotros Venimos de diferentes pueblos Bueno yo vengo de este pueblo La mayoría de ustedes Creo que no Pero no importa Somos confrontados Venimos a la iglesia Con tiendas de malas costumbres Y somos confrontados Con la santidad del Señor Así es Ahora ya no podemos Hablar tan rápido Ahora ya no podemos Hacer cualquier cosa Ahora empezamos a tener Un temor sabio Irreverente Ante el Señor Y en la medida hermanos En la que somos confrontados Con la gloria de Dios En esa medida Somos transformados Y ahora nos convertimos En santos Santos varones Santas hermanas En la presencia del Señor Y ahora La gloria que vemos En ese pueblo de Israel Es la gloria que tiene la iglesia Y ahora sabe que empieza Un celo Empieza un celo del judío Para poder volver a tener Toda esa bendición Que venía del Señor Que a veces quedaron Como olvidadas Hermanos El Señor nos llama Cuando el Señor Llamó a Israel Llamó a un par de esclavos No llamó a médicos Abogados Ni banqueros Llamó a esclavos Y nos transformó De tal manera Que nos convertimos En un pueblo Que influyó Al resto de las naciones Hasta el día de hoy Lo mismo pasa Con cada uno de nosotros La iglesia Es exactamente igual Llegamos Con malas costumbres El Señor nos transforma Y ahora somos un pueblo Que debemos influir En el resto de las naciones Ahora Cuando un cristiano Va a cualquier lugar Se comporta diferente Piensa diferente Mira diferente Es una persona diferente ¿Por qué? Porque ahora También Los gentiles Cristianos Somos Pueblo de sacerdotes Aleluya Eso es tremendo Eso es precioso Una de las peticiones De Moisés Cuando Dios Por poco Y destruye Al pueblo de Israel Y la intercesión De él O intervino Moisés Siendo un pontife En este caso Un puente Entre los hombres Y Dios Su oración Cuando Dios le dice Mira Moisés Voy a enviar a mi ángel Para que vaya con ustedes A la tierra prometida Y Moisés Inmediatamente reacciona Le dice No, no Señor Si tu presencia No va con nosotros Mejor aquí déjanos No queremos salir de aquí Sabía Moisés De los ejércitos Que había en la tierra De Canán Sabía de los gigantes Que se encontraban Las ciudades amuralladas Y sin la presencia De Dios Ya para este tiempo Moisés había entendido Que no podría Llegar y conquistar La tierra Si Dios no iba con ellos Aunque Dios les prometió La presencia de un ángel O del ángel Moisés le dice No, tu presencia Tiene que ir con nosotros Si no nos lleves Ahora Dios le dice Está bien Mi presencia Va a ir con ustedes Pero luego Moisés Le pide algo al Señor Le dice Señor Y en que se conocerá De que tu vas a ir con nosotros O en medio de nosotros Si no en que tu Hagas que tu pueblo Seamos diferente A todos los pueblos De la tierra Y le contesta el Señor Le dice También esto Te lo voy a conceder Esto que me has pedido Desde ese momento El pueblo de Israel Ha sido un pueblo diferente Y ahora también El pueblo gentil Cristiano Somos un pueblo diferente Caminamos diferente Bueno es una expresión Hablamos diferente Nos comportamos diferente Como lo estaba mencionando Tenemos que ser diferente Jesús nos dijo Lo dijo allí al pueblo A los judíos Que en ese tiempo Eran sus discípulos Que ellos serían La sal del mundo Ahora nosotros Debemos de ser La sal del mundo También Juan el Bautista Primo hermano del Señor Introduce a Jesús Como la luz del mundo Pero Jesús Introduce a sus discípulos Vosotros sois La luz del mundo Así que Ahora nosotros Tenemos que dar Un testimonio Totalmente diferente Malaquías Cierra Es el último libro Del antiguo testamento Correcto Que tenemos acá en la Biblia Y dice Malaquías 3.17 Y serán para mí Especial tesoro El día que yo actuare Y los perdonare Como el Padre Perdona a los hijos Y el siglo 18 dice Y entonces Habrá diferencia Entre el justo Y el injusto Entre el que sirve a Dios Y el que no sirve Para nada Aleluya El pueblo El pueblo cristiano Que se consagra al Señor Que se entrega Que camina Es un pueblo Que va a influir A la nación En la cual vive Correcto Yo dije el otro día En una iglesia Y después casi Me dijo Que estoy diciendo Pero yo dije El Señor Una iglesia hispana El Señor no lo trajo A usted A la nación Más poderosa De la historia Para que gane dólares Nada más El Señor lo trajo A esta nación Para que usted Influya a esta nación Que la transforme Que la cambie El Señor nos tiene Si solamente Podríamos creer esto Que vamos El pueblo judío Realmente afectó A todo el mundo La historia Algunos dicen Que para entender La historia Hay que entender A cinco judíos A Marx A Freud No sé a quién más Para entender El siglo XX Hay que entender A Marx Un judío Hay que entender A Freud Hay que entender A Einstein La bomba atómica Dice Hermanos Para entender La historia De la humanidad Tenemos que entender A la iglesia cristiana Y el Señor Nos llama A ese tipo De gloria El Señor Quiere reconquistar La tierra Algunos se quieren ir Con el Señor Otros dicen Señor Yo quiero que usted Gane de vuelta La tierra Yo no me quiero ir Para allá Quiero que usted Venga para acá Que usted Su nombre sea Conocido y glorificado En la tierra Y Dios nos llamó A eso A influir A las naciones De la tierra En la oración De nuestro Señor Jesucristo Oración modelo Que le llamamos Entre el pueblo Cristiano Gentil Y esta es la petición O la oración Del Señor Dice Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como se hace en el cielo Que se haga el propósito De Dios La voluntad de Dios Aquí en la tierra Eso que usted Está diciendo Es clave Para el pueblo cristiano Tenemos que influenciar La tierra Donde nos encontramos José influenció En la tierra De Egipto De tal manera Que al tiempo En la vida De José Se convierte En el hombre Más poderoso De la tierra De Egipto Con excepción Del faraón Pero realmente El faraón Era solamente Algo ahí Este legal Ya que José Era el que Manejaba Todos los asuntos De Egipto Cuando Daniel Llevado cautivo A la tierra De Babilonia Daniel Influye en esa tierra Y se convierte En un poderoso En la tierra De Babilonia O sea Que nosotros En nuestros tiempos Hemos venido Acá a Estados Unidos Como el hermano Daniel lo menciona No para ganar dólares Esto es algo Que nos viene Prosiguiendo Al pueblo cristiano Las bendiciones Capítulo 28 De Deuteronomios Y estas bendiciones Te van a seguir Y te van a alcanzar Pero nosotros Venimos a este lugar Para influenciar La fe de nuestro Señor Jesucristo El conocimiento De Dios El arrepentimiento De que los hombres Deben de manifestar A Dios Se vuelvan De las tinieblas A la luz Del reino De nuestro Señor Jesucristo Estamos acá Para hacer la diferencia En el nombre De aquel Que reina Sobre todo nosotros Y no está lejano El día en el cual Reinará sobre toda la tierra Será cubierta Esta tierra De su conocimiento De su sabiduría Como las aguas Cubren los mares En estos momentos Amén Hermano Jorge Estamos a punto de salir Dejamos el caballo blanco Porque es tan interesante Con el hermano Daniel Podemos platicar Hablar de las cosas de Dios Del pueblo judío Bueno No nos alcanzaría el día Así es Bueno Algo impreso Que está diciendo Nuestro hermano Pastor Este Vosotros Sois nación santa Exacto Pueblo adquirido por Dios Real sacerdocio Pero nos ha adquirido Como decían ustedes No para tomar solamente dólares Sino Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De la luz De las tinieblas A su luz admirada Aleluya Amén Amado hermano Te invitamos A que seas parte De esta luz La luz de Cristo Jesús Y no dejes pasar La oportunidad Hoy es el día de salvación Hoy tú puedes abrir Tu corazón Y decirle Señor Perdóname Soy un pecador Es tan sencillo Pero tan solemne Delante de la presencia Del Señor Es que Amados hermanos Amén Hermano Daniel Quiero darle muchísimas gracias Por haber participado En estos programas De Palabra Viva Es para nosotros Un honor tenerle aquí Creemos de todo corazón Que el pueblo Que nos está sintonizando Que le agrada mirar La Palabra Viva Hoy Ha recibido una bendición Muy especial De que nosotros Le hayamos tenido acá De que usted Nos haya honrado Con su presencia Así que vamos a aprovechar Una vez más Le voy a pedir Que ore por el pueblo Declare esa oración Sacerdotal sobre el pueblo Tanto en hebreo Como en español Como usted lo desee Así que le doy La oportunidad a usted Para que nos despida En oración Y les bendicemos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo El Señor Los bendiga Y los guarde El Señor Agarra esplandecer Su rostro Sobre ti Y te de a ti La paz En el nombre de Jesús El Mesías La luz del mundo Dios los bendiga Aleluya Que Dios me los bendiga Ricamente Les invitamos A que nos acompañen En nuestras reuniones En la Iglesia Cristo Viene este próximo domingo A las 10 de la mañana O a las 6 de la tarde Si tienes oportunidad De venir a uno de estos servicios Te esperamos Quisiéramos verte Y así juntos Poder disfrutar De una alabanza preciosa Que Dios ha dado A los ministerios De alabanza De la Iglesia Cristo viene Así que te invitamos Para que estés con nosotros Si tienes la oportunidad Si no tienes una iglesia Donde congregarte Así que la paz De nuestro Señor Jesucristo Sea con tu vida Shalom Y hasta la próxima Amén De la Iglesia 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 De la Iglesia